Un organismo que fue criado para hacer leyes a favor del pueblo Continuando las acciones, el repudio de los actos de corrupción que desenmascaran la actitud delincuencial de los sectores de la burguesía nacional como la mafiocracia y su correspondiente partidocracia, integrantes de Suntrax y Frenadeso, indignados por la podredumbre que aflora en las instituciones del Estado panameño, se aproximaron este martes 14 de marzo a las afueras de la ya bautizada por el pueblo Cueva de Ladrones. Frenadeso, el Fatis Suntra, hemos seguido manifestando el sentir de la población panameña en torno a repudiar los escándalos de corrupción y la falta de justicia que se acontece o que es necesaria frente a una profundización en donde se ha evidenciado lo que Frenadeso siempre denunció, la crisis institucional que involucra a todos los órganos de gobierno. En estos momentos en la palestra el caso de los 80 millones de dólares que han sido utilizados por los diputados de este país para el clientelismo, para el negociado, para establecer canonjías frente a una política electoral que es repudiada porque se sustenta en la corrupción. Pero no son los únicos casos en el caso de la asamblea. Nosotros no podemos perder de vista los 420 millones del PAN, no podemos perder de vista los negociados que se han dado para nombrar las diferentes administraciones de la asamblea. Y a eso le han llamado pacto de gobernabilidad. El pacto lo que está señalando es como los 5 partidos tradicionales están involucrados en el proceso de corrupción. ¿Hay una comisión investigadora que se va a encargar? ¿Puedo decir a qué no va a encargar? Corruptos y corruptores no pueden investigar el proceso de corrupción. Si los tres órganos de gobierno están inmersos en el proceso, ninguna comisión que provenga de ellos tiene la transparencia, la cientificidad y el anhelo de la población de efectivamente que se investigue, se juzgue y se condene. ¿Por qué? Solo una asamblea constituyente originaria autoconvocada que refunda el país va a establecer los derroteros de la justicia, de la equidad, contra la impunidad y por el pleno respeto de los derechos humanos. Entonces es lo que estamos llamando a organizarnos y hacer valer el poder del soberano. Constituyente originaria contra la corrupción, entre otras consignas, las y los manifestantes demostraron su repudio ante los escándalos de corrupción de los sectores de la burguesía panameña, identificados en empresarios, explotadores, corruptos, abogados, delincuentes, gobernantes incapaces de velar por el derecho del pueblo. En estos momentos, diputados ladrones y oportunistas quienes ensucian el nombre del Estado panameño. Es una acción anunciada por parte del movimiento social panameño contra los actos de corrupción de los diputados de todos los partidos políticos, de PRD, de Cambio Democrático, del Arnulfismo Molirena, del Partido Popular. Es cada vez más evidente la corrupción en los tres poderes del Estado, me refiero al órgano ejecutivo, legislativo y judicial. Y es hora de la Asamblea Constituyente autoconvocada que asuma los poderes del Estado. Por eso estamos aquí llamando al pueblo a la calle a organizarse, a denunciar y a enfrentar este problema para darle una salida democrática en la que el pueblo juega un papel como sujeto histórico de la transformación que requerimos. Ese motivo nos trae aquí a seguir protestando contra todos los actos de corrupción de todos los diputados, de todos los partidos. En horas de la mañana, uno de los diputados anunciaba que la Asamblea no era necesaria eliminarla, sino que solamente se le anunciara en qué estaban fallando para mejorarlo. ¿Usted cree que los corruptos deben seguir corruyendo la corrupción? En realidad, aquí lo que tiene que levantarse es el pueblo y barrer toda esa podredumbre. Barrer a todos esos diputados corruptos, barrer a todos los magistrados corruptos, barrer a todos los del Ejecutivo corruptos, deben salir del Estado, debe fundarse un nuevo Estado, debe fundarse un nuevo Panamá a través de una constituyente originaria que asuma los tres poderes del Estado. Porque obviamente en algo tenía razón el diputado del que tú hablas, y es que ellos no se van a investigar entre ellos mismos. La Contraloría no va a investigar a nadie, la Corte, es decir, que no se cree en ninguno de ellos. Así que es la hora del pueblo de hacer lo que corresponde. Bueno, nosotros hemos visto como los casos de corrupción en el país, casos Panamá Papers, Huasquet, las declaraciones de Fonseca Mora, y ahora los casos de corrupción que se ha dado en la Asamblea Nacional de Diputados, que no es caso nuevo, porque eso viene hace mucho tiempo atrás en todos los gobiernos, hemos visto como se roba el dinero descaradamente, se encubre esto en cada periodo de gobierno, mientras la gran necesidad del pueblo, hace poco vimos como fallecieron 18 hermanos de Buglen Antón, porque en nuestra área no hay inversiones a la agricultura, al comercio, y distintas actividades productivas que tiene el sector. Frente a eso los compañeros deben salir, se calcula que más de 40 mil personas, salen cada año de la comarca en Obulé para ganarse el pan diario. También vemos como los campesinos tienen problemas, que falta apoyo a la producción, y los sectores productivos de este país, los pequeños y medianos productores están abandonados a su suerte, campesinos y productores de tierra alta, votando los tomates porque no hay un mercado nacional e internacional, y una política gubernamental que los respalde. Por eso es que nosotros creemos que frente a toda esta situación hay una necesidad de reconstruir este país mediante una asamblea nacional constituyente originaria, para crear nuevas legislaciones, establecer las nuevas reglas de juego, pero sobre todo condenar a todos estos corruptos y ladrones, ya sea empresarios, políticos, todos aquellos involucrados en el atraco al país deben ser condenados. En esta acción se volvió a dar la parodia de la alfombra roja de los corruptos. Frenadezo seguirá en las calles, denunciando el estado delincuencial y la mafia que gobierna en el país, creando conciencia entre la población panameña, para seguir exigiendo la constituyente originaria con plenos poderes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!